¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Channel Live vamos a ver un episodio nuevo de City Skyline After Dark. La verdad que hace mucho tiempo atrás hice un gameplay de City Skyline la verdad que no le di mucho el juego lo descarte rápido de mi lista de gameplays de youtube pero esta vez voy a volver a ello ya que yo sí soy un amante de los juegos de simulación o juegos tycoon como quieran llamarlo y voy a elegir un lugar que sea más o menos equilibrado esto tiene por ejemplo petróleo eso tiene bastante esto tiene tiene bastante entonces yo creo que me voy a ir o sea no sé si bastante pero por lo menos ha comparado a eso no me yo creo que este es como el mejor conducción a la izquierda no vamos a ponerle Santiago Santiago, sí, empezar y la verdad que bueno esta vez yo no he usado mucho el workshop que es como la tienda donde están los mods y todo esto así como en los sims 4 también que hay como un tipo de workshop que donde donde tú puedes como que bajar cosas de otras otras personas que crean y las comparten y todo esto y yo la verdad que no lo usaba mucho aquí tengo un par de errores de algunos mods que tengo que sinceramente no influyen en absolutamente nada entonces por eso son los mods y los mods en cualquier momento yo los puedo sacar y poner y todo lo primero es construir carreteras bueno esto me lo voy a saltar me voy a saltar lo que es el tutorial porque yo ya más o menos tengo un conocimiento lo que aún hace mucho tiempo que no juego entonces hay ciertas cosas que sí me gustaría saber que como por ejemplo bueno no me deja aquí sí la voy a embarrar un poquito porque no me acuerdo ok me está diciendo que solamente construía y yo sinceramente depende mucho de donde esté la verdad estén los recursos es donde vaya a construir pero bueno voy a estas son calles de un sentido nada más entonces a mí sinceramente no me gustan en absoluto o sea quiero una calle que sea de doble sentido este es de un sentido este es de doble sentido no y esto es una vía de seis carriles entonces supongo que o sea a ver no sé si es una exageración la verdad no lo sé a lo mejor si lo es pero necesito tener o estar amplio bajo desde el principio chicos porque no creo que sea bueno no estar como que bien bien preparados para el futuro por decirlo de esta forma entonces quiero por otro lado ver las densidades esto de acá es zona industrial esto es borrar zona ok como les digo hay ciertas cosas que aún no me acuerdo y que las voy a ir recordando definitivamente y hay zonas que tengo bloqueadas todavía pero bueno quiero hacer un barrio entonces voy a usar esta de seis carriles ¿cuánta plata tenemos? 67.000 no tenemos tanta plata y esto consume bastante entonces voy a... supongo que voy a... no me quedo acá entonces podemos como que curvar esto un poquito así y se preguntarán ¿qué estás haciendo Shaggy? ¿qué estás haciendo? ¿por qué harías eso? porque... no voy a hacer lo típico chicos absolutamente no voy a... quiero hacer una especie así como de... de vía... o sea de... sitios de viviendas como de este estilo suena raro lo que les digo pero... jajaja el sentido único con plaza este es por ejemplo el sentido único pero sí quiero hacer una vía que... que no sé que sea distinta a lo que yo he creado siempre este juego tiene... tiene muchas cosas que uno puede aprovechar entonces... sinceramente es mucho mucho mejor que SimCity entonces... una cosa que voy a hacer que se los digo desde ya es solamente voy a poner una entrada y una salida no... eso no me gustó ehm... ¿por qué digo esto? porque... si pusiera más de una salida o sea... si pusiera por ejemplo una salida acá no... o sea... no saben que sí puede ser... no... no creo que esté mal sino que pienso que si pongo más de una salida pueden meterse... como que... otros vehículos... hacia la zona que no pertenecen a la zona residencial por decirlo de esta forma porque lo que yo quiero es... que esto sea residencial y... y no quiero que camiones o autos que no tengan que ver en el asunto estén por este lado no... entonces... así lo voy a dejar... eh... voy a... construir... eh... voy a construir... construir... eh... no sé la verdad porque... si me preguntan por qué... no sé por qué lo dejé botado... voy a... en este caso voy a generar... eh... electricidad... eh... ¿cómo se llama? electricidad... o sea... natural... no quiero que sea... electricidad no natural... eh... y el agua... esto que dice... las torres de agua son una alternativa de suministro de agua para las zonas... en las... las que no se permite la construcción de estaciones de bombeo... si las torres se construyen sobre el suelo contaminado... el agua se contaminará... pero... entonces... yo voy a poner el sistema de SAWE en un lugar donde no moleste a mi ciudadano... se los digo de esta forma... eh... porque... no creo que sea conveniente que... que mi agua limpia... eh... se contamine la verdad... entonces... de aquí voy a bombear... y de aquí voy a botar... entonces voy a poner... la conexión... que es... la conexión perfecta así... y... voy a tratar de economizar... lo mayor... posible... eh... el tema de... del suministro... de agua... o sea... en qué sentido... haciéndolo así... no... está mal hecho incluso... eh... un poquito más allá... haciéndolo así... eh... debería de poder... no... no quedar tan arriba de la zona... eh... eh... y aquí sí... me voy a gastar un poco más de plata... eh... tratando de... construir esto... entonces... bueno... ahí va a quedar... ahí quedó bien... ya tenían agua... y deberían tener electricidad... eh... por consecuencia... la gente... debería... empezar a llegar... energía verde... qué decimos más... acercados... eh... qué me dicen... energía verde... que... viva el alcalde... ha construido una estación de... bombeo de agua... energía verde... qué decimos más... acertados... ok... felicidades... ha construido la primera central... energía... entonces... ya se están construyendo mis casitas... aún... no he puesto trabajo... eh... no he puesto ningún... tipo de trabajo... eh... porque quiero en cierto modo... también marcar las zonas... entonces... tengo... zona comercial... eh... y se preguntan... por qué deje estos espacios vacíos... es porque... quiero... en cierto modo... poner ahí... áreas verdes... si es posible... sería como lo... lo ideal... por decir así... entonces... voy a hacer... eh... no sé si... construirlo como lo estoy construyendo... o... voy a construirlo... creo que recto... en este... en este... momento... lo voy a construir... recto... y... voy a borrar... eh... voy a borrar... voy a borrar algo... a ver... vamos a borrar... un par de zonas... eh... y le voy a construir... a esto... una zona... me están diciendo que... obviamente... falta... electricidad... pero... ya con eso... supongo que... no me gusta... este tipo de cableado... que se ve como feo... encima de todo esto... me parece feo... en serio... entonces... debería... debería... de alimentar... o sea... una vez que una casa sea creada... en esta parte... de acá... cerca... al poste eléctrico... eh... van a tener... electricidad inmediatamente... pero bueno... voy a acercarla... porque si no... el día... de la guayaba... va a suceder... entonces... estamos bien... esta zona... esta zona de aquí... como que... me gusta... más o menos... no me gusta tanto... la verdad... pero esta ciudad... debe ser una ciudad... mea... mea... modernista... por decirlo... de esta forma... entonces... tiene amplas carreteras... amplas... calles... ya no me guía plata... prácticamente... eh... y esta zona industrial... y la verdad... que zona industrial... por ahora... creo que no... por ahora creo que no... la verdad... no tengo... nada que... ah... ok... esta está sin electricidad... no tengo nada que... entonces... ahí sí tengo... electricidad... y tengo... estanque... residual... entonces... deberían de... estar todo bien... y ahí empieza la noche... si se dan cuenta... y... esto es lo nuevo... que ha salido... bueno... junto con... edificios... y otras cosas... que... lo hacen más bacán... eh... y eso... me parece... bien bacán... la verdad... o sea... hay cosas que... aún no hemos visto... porque estamos recién... empezando la ciudad... pero ya se ve... bien bonito... y las casas... empiezan a crecer... eh... claro... yo sé que tengo que hacer... una zona industrial... pero bueno... entonces... necesito ampliar... esto... chicos... y... claro... yo lo tengo claro... que tengo que hacer esto... pero... para mí... parecer... la zona industrial... va a contaminar... uff... ocho mil... va a contaminar mucho... entonces... no me gustaría hacerla cerca... a... a mis casas... la verdad... creo que... sería como que dañino... para nuestro... para nuestra... ciudad... ¿no? estamos perdiendo plata... en este momento... si vemos los balances... eh... ingresos... sale... quinientos... cincuenta y siete dólares... ¿no? pero... esto no me está mostrando... los gastos... no están felices... la población... por el momento... tengo todo... como que bloqueado... aún... no me pregunten... por qué... se han enviado... una... una soda... espacial... a órbita... alrededor del sol... sigue... sigue... entonces... aún... se está... rellenando esto... eh... poquito a poco... está agarrando vida... a la ciudad... y... bueno... esto... no me quiero quedar sin plata... porque si me quedo sin plata... no voy a poder darle agua a esto... entonces... necesito... wow... entonces... claro... ya me estoy quedando sin plata... y me voy a ir prácticamente... a la quiebra... chicos... entonces... no pensé en eso... ojo... y aquí... faltan trabajadores... analfabetos... y tengo bastante escasa... no... no sabría... por qué... por qué... aún... no se llena... la verdad... voy a llenar esto... también... pero voy a dejar un espacio... amplio... ojo... con el tema este... de... las industrias... o sea... no me parece que sea tan amplio... no me parece que sea tan amplio... de verdad... ya soy sincero... me parece que está bien cerca... pero... y estas son cosas que contaminan... al 100%... nuestra ciudad... eh... el presupuesto está elevado... eh... ya estamos ganando un poco más... los gastos... electricidad... en agua... 600... en carreteras... 300... hemos construido las mejores carreteras... para poder... no sé... crecer... como ciudad... voy a decir así... o sea... no tener el problema ese... el atasco... en la ciudad... hay un edificio abandonado... que... estropea a las vistas... entonces... quiere que destruya este... este edificio... claro... se abandonaron porque... no había... no había gente... no había gente... entonces... me lo estoy debiendo absolutamente todo... eh... y... creo que ese es un problema de electricidad... chicos... no tienen luz... entonces... subí un poco... el gasto de luz... porque... necesito darle luz a estas personas... bueno... entonces... quiero... a ver... vamos a ver... luz... entre que tiene luz... y entre que no tiene luz... como por decirlo de esa forma... eh... y claro... estoy con un... un problema económico... más o menos grande... no sé si tan grande... pero... más o menos grande... estoy ganando 600... eh... y... ja... hay un problema de esto... oh... ok... no sé si se pueden pedir préstamos... si... no se pueden pedir préstamos... ufa... qué fatalidad... entonces... estoy debiendo plata... y la única forma de que esto realmente funcione... es que... baje algún costo... un costo... un costo... ah... pero no tengo mayores costos... tampoco... tengo un ingreso neto de eso... y necesito construir... eh... no sé... más electricidad... otro de estos... supongo que el agua potable... es algo básico... no... la ciudad se encuentra... a los bordes de la bancarta... recortar... en servicios... o subir impuestos... aceptar... entonces... parece que nuestra primera experiencia... no va a ser tan buena... ah... ok... nos dieron un préstamo... chicos... con esto... vamos a poder arreglar... las fallas que tenemos... entonces... tenemos una falla de suministros de electricidad... eh... que la voy a arreglar inmediatamente... se los digo... no quiero irme por lo contaminante... porque no quiero... no quiero... eh... y... entonces... ya teniendo... ah... no... me equivoqué... ya teniendo electricidad... eh... vamos a poder alimentar... toda la ciudad... entonces... electricidad... eso va a generar electricidad... y ya... y la electricidad... estamos bien... y esto de acá... necesito mover el agua... un poco más cerca... entonces ahí... estoy haciendo gastos... que no debería hacer... pero... pero bueno... eh... voy a... a poner el presupuesto de luz... en... un estado normal... no voy a gastar más de lo que... necesito gastar... solamente con la cantidad necesaria de... 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 de este... de estas... generadas de electricidad... el eólico estaría bien... de esta ciudad es lo peor... punto pelota... que hubiera que el alcalde... más energía... para la ciudad... ok... entonces... estamos más o menos... el agua está... esto está que limpia... ¿no? el viento... ¿qué es esto? el viento... eh... aquí... felicidad de la industria... está muy bien... de la felicidad del comercio... está muy bien... felicidad de la gente... no está tan bien... entonces... voy a... aquí claro... aquí tengo una zona... comercial... que no sé si es muy grande... o muy chica... yo creo que es demasiado grande... la verdad... entonces... voy a dejar así una zona... donde... pueda también construir casas... necesito atraer... más gente... y la única forma... de atraer gente... es... poniendo más... más de esto... eh... por otro lado... me van a decir... pero ya hay... ¿qué estás haciendo? ¿por qué gastaría? sí... bueno... chicos... voy a gastar un poco más... eh... necesito... poner una zona... acá... donde yo pueda construir... eh... sitios de... eh... sitios de... comercio... porque claro... no creo que viajen... hasta el otro sitio... o sea... viajen... tanto... tanto... ¿para qué? para ver un sitio de comercio... no... 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 entonces... aún sigue llegando gente... aún sigo debiendo plata... ... muchas ganas... muchos gobiernos... han invertido en investigación... de... no... no... se me están hablando... tonteras y medio... creo... eh... ya debo mucho menos... de lo que debía... eh... Sinceramente creo que, no, a lo mejor debería usar una calle pequeña acá. A ver, ¿cuál es mi idea? Pensemos bien, quiero recrear una idea buena. Porque estar pensando en tonteras... ¿Esta calle conecta? No, no conecta. Entonces voy a sacarla. Y lo más probable es que, no sé, no creo que genere tanto tráfico esta zona. No sé, no creo. Entonces esta va a ser como que la zona industrial. Así. Y eso de allá lo voy a sacar, la verdad. Voy a... Voy a ponerme acá con una zona industrial bien grande. O sea, no voy a rellenar tanto, tanto todavía, pero sí voy a dejar esto así. Entonces esto de acá lo voy a eliminar totalmente. No me gusta que esté tan cerca a la ciudad. Creo que contamina mucho, chicos. Y a mí no me gusta la contaminación. Así que lo voy a dejar un poco del lado de eso. Y voy a... Esta zona automáticamente queda contaminada. Aún no me muestra la contaminación, pero... Sí, está contaminada. Entonces aquí están ya empezando a crecer nuevamente. Este... Y tengo que ver el tema del agua. Y tratar de ahorrarme lo mayor posible. Eh... Ok, ya no tengo plata, chicos. Ya no tengo money. Y esta fue la segunda expansión que hicimos, eh. Eh... Necesito... Cubrir... Ya bueno, aunque sea... Yo creo que ahí. Cubrir esa zona. Y obviamente que no pase de la cobertura de electricidad que yo tengo. Entonces ahora ya se están construyendo y deberíamos empezar a generar un poco más de ingresos. Y no irnos a la que verá. Esto debería, debería, debería... O sea... Según mi... Miren... Según lo que yo tengo entendido... Esto debería generar ingresos. Son industrias. Y como he construido bastantes... A mi parecer... Eh... Deberían de generar ingresos. Ingresos. Ya estamos debiendo menos. Estamos debiendo... Estamos en rojo en 280. Pero sigue bajando, sigue bajando. Y tiene que seguir bajando. Si no... Nos vamos a deber todo. Porque la gente ya está más feliz que antes. Y los residentes están... Infelices. ¿Por qué estás infeliz? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Quiero que me cuentes por qué estás infeliz. Hombre. Señor hombre. Este juego te permite... Editar muchas cosas. Pero no sé por qué... No sé por qué... Estos son tan felices. Estas felices. Estas tan infelices. Estas feliz. Estas tan infeliz. Estas feliz. Estas feliz. Estos son tan... Todos estos son tan felices. Bueno, no todos, pero en gran parte Esos están molestos No sé por qué podrían estar infelices Ya estoy debiendo plata nuevamente Y mis industrias Tengo 300 personas Y no da abasto Bueno chicos, esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy Espero que les haya gustado La verdad que espero no irme a la quiebra Porque obviamente es lo que todo el mundo espera No soy tan tan bueno Por ahora Pero espero mejorar definitivamente Espero no tener que crear otra ciudad Porque creo que nos fuimos un poco exagerados Y no estamos ganando casi nada O sea, no estamos ganando nada Así que ya saben chicos, suscríbanse al canal arriba Déjenme like en el video Comenten bajo él Y ya saben que soy partner de TGN Y se pueden unir a ellos Bajo mi banner Hay un icono que dice Se parte del equipo de TGN Lo pueden hacer Envíen un correo Si ellos los admiten Simple y llanamente Les van a responder Y les van a enviar un contrato Le dan un contrato Sean responsables Y le dan todas las condiciones Y en base a eso Tomen una decisión Para mí es una buena empresa Pero eso es mi opinión Y yo respeto cualquier otra opinión De cualquier persona Así que nada chicos Eso Y miren Ya estamos en positivo Eso me encanta Me encanta Estamos ya ganando más plata que antes Por las industrias Y Por las casas Estamos ganando un poco más Así que nada chicos Eso va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Y cuídense chicos Chau Chau